¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal. Bueno, bueno, el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje y además una reseña que ustedes me lo han estado pidiendo y es de la base B2 y también de la máscara de pestañas B2 que son dos productos que yo he comprado en el centro de Lima y que ya les había enseñado en el haul en el video anterior. La verdad que es la primera vez que voy a utilizar estos productos. Me llamó muchísimo la atención, sobre todo la base. Bueno, en realidad la marca B2 es colombiana y es una marca así que tiene productos hechos a base de ingredientes, o sea, ingredientes naturales, que comúnmente no muchos productos o no muchos maquillajes son hechos así, de este tipo de componentes naturales y todo, ¿no? Leí en los ingredientes base de larga duración y que tenía jojoba, aparte que tiene este protección solar de 20. Por eso la compré y ahora lo vamos a probar. Antes de pasar a la reseña de estos dos productos y al tutorial de maquillaje, primero que nada, si eres nuevo y es primera vez que estás viendo este video, no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo, aquí, 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 donde dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también sígueme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí, por aquí, por aquí, para que me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que voy haciendo. Bueno, mis chicos, entonces vamos ya a hacer este tutorial y esta reseña. Bueno, como ya se habrán podido dar cuenta, no traigo nada de maquillaje, así todo fresca yo. Lo único que me hice fueron las cejas y, bueno, corregí un poquito aquí con un corrector. Voy a estar usando productos, bueno, en su mayoría del centro de Lima, porque quiero que ustedes vean también que con productos económicos y productos así de bajo costo podemos hacernos un maquillaje bonito. Les voy diciendo que las cejas me hice con esta paletita de aquí, que la compré también en el centro de Lima. Toda la información, si quieren saber de los productos, de dónde los compré, de qué tienda, etcétera, etcétera, ustedes saben que acá abajo les voy a dejar el link a los videos para que vayan y chequen. Ahí está todo el detalle, la dirección, los precios, todo, ¿no? En la caja de información, como siempre, se los dejo. Bueno, y también utilicé este corrector de aquí, que es el de Bogue, para dar un poco de luz y para corregir un poco mis cejas también, ¿no? Primero que nada me voy a aplicar el primer, este de aquí, el que voy a utilizar es de la marca Reve. Bueno, les voy contando que esta base de aquí, bueno, acá dice que contiene extracto de jojoba que hidrata y aporta elasticidad a la piel, turgencia y firmeza al rostro. Tiene vitaminas y antioxidantes y las microesferas matificantes brindan un efecto sedoso y mate a la piel. Ahora, lo único que yo le veo, no sé si en contra, no sé, no tiene muchos tonos en realidad. Tiene solo cuatro tonos. El macadamia, el avellana, que yo tengo es el nuez y el castaña. Yo me probé allá en la tienda, esta la compré de la tienda Diamante. De los cuatro tonos, bueno, este igual era un poquito claro, pero era el tercero, o sea, el nuez. Y el cuarto, yo lo veía allá como muy naranja, entonces esta de acá al menos, la nuez es amarilla y yo creo que la puedes mezclar de repente con un tono más oscurito, con otra base, porque la otra ya era demasiado oscura, o sea, no oscura, sino era muy naranja. ¿Quién no quiere utilizar una base que encima que te cubra, sin perfecciones y todo, también te ayude a que tu piel tenga más firmeza, disminuya de repente la aparición de arruguitas y todo eso, de líneas de expresión, es como una base mágica, pues, ¿no? Tan pequeñita y aparte que es bastante económica, me costó 12 soles 90, o sea, está genial el precio. El material que es de la base es el de vidrio, este de acá tiene el uno aquí para aplastar, así. Es bastante sencillo, como ven ahí. Antes de aplicarme la base, me voy a aplicar este corrector de aquí de Beige Cosmetics para mis oberotas de aquí. Ay no, los perros empezaron a ladrar, que raro. De día, los carros, de noche, los perros. Vamos a ver la textura que tiene esta base. Bueno, lo voy a mover un poquito por si acaso. No sé si la ven ahí. Yo lo veo medio pastosito. Bueno, esta cremita, vamos a aplicarnos. Voy a difuminarlo con mi esponjita y primero voy a hacer este lado para ver cómo nos va. Haciendo un poco seca. Miren, siento que se va secando la base. Mejor me voy a hacer con la brocha. Vamos a probar con la brocha porque con la esponja siento que no, no corre. Siento que la base se seca rápido. ¿Ven? Quedan como huellitas acá. Justamente por eso, ven que esta base es como así matificante, ¿no? Más para una piel mixta a grasa. Hay que hidratarse bien siempre la piel cuando utilicemos este tipo de bases. Bueno, a ver ahí. Siendo que me ha cubierto, como siempre, me cubren las bases. Levemente. Como les dije, es un poco más claro que mi tono de piel. Voy a aplicarme un poquito más. En donde tengo más manchitas, ¿no? Donde quiero cubrir más. Ahora, cuando yo me aplico esta base, hay que difuminar rápidamente. No podemos demorarnos mucho porque si no, se nos seca y queda como la huella, ¿no? Así que yo creo que está perfecto para una piel mixta a grasa. En esta segunda pasada me ha cubierto mucho más. Bueno, si eres un poco más clara que yo, esta base te va a quedar perfecta. ¡Oh my God! Se preocupan que ahorita lo vamos a solucionar. Pero como ven, la base nada que ver con mi tono de piel. Es muy clara. Eso es lo malo de esta base. O sea, no lo malo, pero es decir, no hay mucha variedad, ¿no? Solamente cuatro tonos. O sea, imagínense, cuatro tonos. Cuando nosotros queremos para todo tipo de piel, entonces no podemos utilizar solo cuatro tonos. Pero lo único que podríamos hacer es mezclar las bases para que el color cambie un poquito, ¿no? Y no vernos así como ahora. Fantasmas. ¡Qué loco! Me veo rara con este color. Y también debe ser porque me di una segunda pasada, ¿no? Yo creo que solamente con una pasada no creo que se vea tan claro. Se ve un poquito luminoso, como ven. Yo, ahora que me lo he aplicado, siento como la piel más fresca. De verdad se siente como frío. No se siente mucho la base. Lo único, el color, ¿no? Tendré que usar otra base para más o menos emparejar mi tono de la piel porque no quiero verme así como Gasparin. Y chicas, con la esponja no corría nada. Nada de nada. Sentía que se me quedaba pegado ahí todo. Faiso que mi esponja está húmeda, húmeda, como siempre me aplico con esta. Siento que la brocha fue más útil que la esponja. Una cosa sería mezclar, ¿no? Pero al mezclar tú con otra base vas a hacer que la base que de Jojoa pierda pues todos sus beneficios, ¿no? Bueno, la base me gusta. Lo único, como les digo, el color que se seca rápido. O sea, tienes que ser rápida a la hora de difuminar la base. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es continuar con el maquillaje y ahora voy a aplicarme, voy a dar luz aquí en esta parte del contorno de ojos. Y voy a estar utilizando este corrector de aquí, el de Maybelline, el 20 de Fit Me. Que esto también lo compré en el centro de Lima, en tiendas Alice cuando lo vendían. Ahí creo que ahora ya no lo venden, pero igual en otras tiendas, así como en Diamante, ahí sí lo venden. Esto sí voy a difuminar con la esponjita. Bueno, ahorita vamos a terminar el maquillaje para ver cómo terminamos con este look. Voy a estar usando estos polvos banana, ahí creo que se ve mejor, estos polvos banana, que estos me los compré de AliExpress. Ahora me voy a aplicar este contorno de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme el rubor y el rubor que voy a utilizar de esta paletita de P&W. Les cuento que esta paletita la compré también en el centro de Lima y les enseñé también en un haul anterior, pero tuve un pequeño percance, se me rompió el color del contorno y el color del rubor. Se me cayeron los dos y se hicieron todo en trocitos. Entonces lo que hice fue agarrar los colores, como lo tenía aquí una parte, la otra parte pues se perdió. Lo que hice fue mezclar los dos colores, el marroncito, el contorno y el rubor. Y me salió este color así como un rubor así medio color ladrillo, no sé. La verdad me gustó mucho el color, así que ahorita me lo voy a aplicar. Y este es el iluminador. Tuve que aplastarlo bien bonito así para que no se levante nada porque todo estaba polvo. Sacudir un poquito. Y me voy a aplicar el iluminador que está aquí. Wow, es bastante pigmentado, miren. Ahora vamos a incuminar todo. Ahí vamos a dejar el maquillaje del rostro y ahora voy a maquillarme los ojos para probar también esta máscara de pestañas. Y también esta paletita de sombras que me habían pedido. Miren, estos son los colores que tiene esta paletita, están preciosas. Primero vamos a aplicarnos el corrector. Como ya me hice las cejas, entonces ahora vamos a hacer solo los ojos. Y voy a hacer el acercamiento para que lo puedan ver mejor. Bueno, entonces vamos a aplicarnos el corrector. Vamos a hacer un maquillaje bastante sencillo. Voy a usar este color como color de transición. Este color clarito debajo de las cejas. Este color voy a utilizar para el párpado móvil. Lo único que sí es bastante polvosita. Creo que el color no está pintando bien. Siento que no pigmenta bien. Creo que me hubiera aplicado un corrector antes de ponerme la sombra. Creo que vamos a hacer una cosa. Voy a aplicarme el corrector encima. No me queda de otra. Este de Bogue. Aunque ya tengo color ahí, ¿no? Pero yo quiero más intensidad porque veo que ahí no hay intensidad. Vamos a probar ahora otra vez la sombra. Bueno, ahora vamos a delinearnos acá. Bueno, voy a estar utilizando este de Beauty Big Bang. Eyeliner líquido. Si quieren lo pueden dejar ahí. Yo creo que está bastante bien. Pero en este caso, en el Cat Craze, voy a utilizar estos glitters. Miren qué precioso se ve. Voy a terminar el otro ojo y ahorita regreso. Y bueno, así terminamos con el otro ojo. Miren. Bueno, a mí me encantó mucho la combinación de ese moradito con el plateado. Y ahora para probar la máscara de pestañas, lo que voy a hacer primero es rizarme bien, bien, bien mis pestañitas. Con respecto a las sombras, o sea, me han gustado los colores todo, pero son un poco polvosas. O sea, se me caía todo por aquí. Vamos a utilizar este de acá, por ejemplo, lo dice el número 1. Dice que es la base de tratamiento. Y el de abajo, el número 2, contiene aceite de argán. Le da volumen y alargamiento de las pestañas. Y es a prueba de agua. Vamos a probar a ver. Y miren blanquito. Ese es el número 1. Listo. Ahora me voy a aplicar el número 2. Bueno, no siento que mis pestañas se eleven. Siento que están así. Y es que mis pestañas son bien rebeldes, pero por eso me los tengo que rizar bien, bien, bien. Sin embargo, este... esta máscara de pestañas no levanta para nada, miren mis pestañas. Siento que no me funciona esta máscara de pestañas. Bueno, voy a poner unas pestañas postizas y regreso. Bueno, como ven ya me puse las pestañas postizas. Y ahora me voy a aplicar este delineador color así turquesa. Bueno, esto lo compré de Essence. Me voy a aplicar aquí en la línea de agua. Listo. Listo. Y así se ven, miren, los ojos. Bueno, ya para finalizar me voy a aplicar este lápiz labial de Catrice. Es un color rosa para que combine. Y voy a usar este labial de Jordana, Lavender Lady. Bueno, y así terminamos con este maquillaje. Bueno, ahora voy a seguir el maquillaje con este fijador de Beige Cosmetics. Y listo. Así terminamos con este maquillaje. Bueno, como han visto ya saben cuál es mi opinión sobre esta base. Y también sobre la máscara de pestañas. Que la verdad siento que no me ayudó para nada con mis pestañas. Al final tuve que ponerme pestañas postizas y ustedes mismas lo vieron. Bueno, no sé si le daré otra oportunidad. Igual la tengo que utilizar así que... Porque siento que no me ayudó en nada a que mis pestañas, como dice ahí, ¿no? Se alarguen, le den bastante volumen. Me dio mucho que dudar este producto la verdad. O lo estoy usando mal o no sé. Pero la verdad es que no me ha gustado. A ver, cuéntenme ustedes en los comentarios y díganme si han probado ya este producto. No sé cómo les ha ido a ustedes. Ya les comenté ya mi opinión sobre la base. Lo único, el color es que no me cuadra muy bien. Porque es un poco claro para mi tono de piel. Pero igual, como les digo, hay que mezclar las bases en todo caso, ¿no? Pero también no hay muchas bases. O sea, solamente son cuatro tonos. O sea, cuatro colores nada más donde tú tienes que escoger. Y al tener diferentes tipos de tono de piel, como que se nos complica más, ¿no? Está en ustedes si es que lo compran, si es que lo adquieren. Yo creo que esto es más recomendable para aquellas chicas que tengan la piel un poco más clara, ¿no? La textura, todo está muy buena. Sobre todo para aquellas pieles mixtas o grasas. Tiene como una cobertura media, diría yo, no completa. Sería una cobertura media. Espero que les haya ayudado al menos para que de repente por ahí si tenían alguna duda con respecto a esta base, a esta marca. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este tutorial de maquillaje y la reseña de estos dos productos de la marca B2. Bueno, y también ustedes han visto que he utilizado mayormente productos del centro de Lima, productos económicos, low cost. Yo creo que están bastante bien. Al menos las sombras que han visto ustedes. Pero antes tuve que aplicar el corrector, ustedes vieron. O un primer, ¿no? Puede ser también. Para que pueda pegar esa sombra. Entonces es recomendable siempre aplicarse el corrector o el primer. Bueno, a mí me ha gustado mucho este maquillaje. Así que espero que ustedes también. No olviden darle manita si les gustó este tutorial, esta reseña. También suscríbanse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí, por aquí, por aquí. Y déjenme sus comentarios para saber qué les pareció esta reseña y si alguno de estos productos ustedes ya lo han probado. En el caso de la marca B2, bueno, puede ser que a mí no me haya ido bien a ustedes, sí, no sé. Y compartan también este video en todas sus redes sociales. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez conmigo. Y ya nos estamos viendo hasta un siguiente video. Cuídenseme mucho, los quiero un montón y ya lo saben. Bye. Bye.